Hola amigos de nuestras redes sociales, a continuación presentamos el resumen vespertino del periódico El Día, los hechos más importantes hasta este momento. Un desaparecido y 13 personas desplazadas en Azoa tras las lluvias. La defensa civil reportó una persona desaparecida y 13 desplazadas tras las lluvias ocurridas en Azoa que dejaron varias inundaciones. El desaparecido fue identificado como Álvaro Geraldo de 37 años, quien fue arrastrado por las aguas del río Yaque del Sur en el municipio de Las Yayas. En otras informaciones, el Centro de Operaciones de Emergencias colocó a 19 provincias en alerta por las lluvias. Ante alerta de cólera en Haití, autoridades mantienen estricta vigilancia en la frontera. Cámara de cuentas pasada de coplindada por cinco años en las actas e incidencias del pleno. En las globales, las intensas lluvias ya han dejado 42 muertos y 19 mil desplazados en Haití. Y en espectáculos, Nati Natacha lanza una nueva línea de productos para bebés inspirados en su hija. Amplie estas y otras informaciones en nuestro portal eldia.com.to Y síganos en nuestras redes sociales, en Instagram y Twitter como arrobaeldia-debajodeo y en Facebook, Periódico El Día. Estuvo con ustedes Katherine Espino. Somos Periódico El Día. Cada día mejor.